Ay, en serio, ¿no, amiga? Sí, no voy a salir. Turisteamos aquí en Aguascalientes. Sí. Sí, mira, por ejemplo, nos podemos ir a Calvillo, o nos vamos a Cientos y vemos el Viacrucis también. ¿Estaría bien, no? Es cierto, pues sí, para aquellos que no tienen la posibilidad de salir del estado y se van a quedar aquí, pues aquí les damos algunas recomendaciones de qué lugares visitar durante estos días. Vamos a ver. Aguascalientes es una próspera ciudad llena de encanto, fiestas, deliciosa comida y una variedad de cosas que hacer. Si quieres algunas ideas para disfrutar de estos días, aquí te damos algunas opciones para disfrutar en familia. 1. Un paseo en tranvía turístico es perfecto para aprender sobre la capital de Aguascalientes. Estos paseos parten desde la Plaza de la Patria y permiten observar los principales sitios de interés. Si tienes poco tiempo, el paseo en tranvía es la mejor forma de conocer Aguascalientes y aprovechar al máximo tu visita. 2. Baños de Ojo Caliente. Este famoso lugar es apreciado por todos, ya que cuenta con aguas termales debido a que tienen cualidades medicinales, sobre todo para la artritis, reumatismo, circulación y estrés. Entre sus servicios encontrarás regaderas, tinas, tanque, chapoteadero chico, mediano y grande, alberca, masajes y clases de aquafitness. 3. El Cristo Roto. En Aguascalientes se encuentra ubicado en una isla dentro de la presa Plutarco Elías Calles, en el municipio de San José de Gracia, aproximadamente a 38 kilómetros de Aguascalientes. La escultura mide 25 metros y su base de concreto con acero reforzado le suman 3 metros de altura, con un total de 28 metros, medida que la convierte en una de las 5 esculturas más grandes de México. 4. El Sabinal. Aquí podrás disfrutar los hermosos paisajes que este lugar ofrece y encuentra en este parque árboles con más de 400 años de vida. Además, tendrás la oportunidad de conocer el interior de uno de ellos. Este sitio es habitado por una gran variedad de especies, dentro de las que se encuentran mapaches, armadillos, tlacuaches y aves acuáticas. ¿Cuál otro lugar emblemático de aguas agregarías a esta lista? Compártenos tu recomendación en nuestras redes sociales.